Bienvenidos un vídeo más en este canal para los que no me conocen mi nombre es Manuel soy de Argentina y vivo acá en Alemania hace ya tres años y esta va a ser creo que mi tercera navidad acá sí sí mi tercera navidad acá así que en el vídeo del día de hoy vamos a hablar un poco sobre eso sobre las costumbres alemanas en la navidad las cuales son medio distintas pero algunas son medio parecidas a las que yo tenía por lo menos en Argentina como verán estoy con mi atuendo navideño que me regaló mi amigo Carlos hace un par de años así que a veces lo uso para esta época del año porque es abrigadito y está buenísimo y combina bien con todo el entorno el entorno navideño pero no voy a estar todo el tiempo con este atuendo porque me parece un poco un poco mucho así que me voy a cambiar de atuendo no pero este es el atuendo del gimnasio que me voy a morir de frío acá esto viene de mal en peor eh bueno ahora sí ya un poquito más normal con un atuendo un poco más a mi gusto vamos a empezar con el vídeo del día de hoy la primera tradición de la cual voy a hablar es algo que aprendí este año realmente en los últimos tres años nunca había escuchado de esto y si las vi ni me enteré son las adventkrantz las adventkrantz son estas velas que tengo acá preparada para ustedes acá es como este circulito de hoja de árbol de pino de como de rama de pino que lo que hacen es ponen las velas ponen cuatro velas y cada vela significa un domingo de adviento adviento es algo que yo no sabía tampoco hasta que llegue a Alemania que es como prepararse para la navidad entonces lo que hacen es los cuatro domingos previos a la navidad encienden una vela entonces el primer domingo de diciembre encienden una vela el segundo domingo encienden la otra vela el tercer domingo la otra vela y está el último domingo la verdad que está bastante bueno el momento de prender las velas y que esté como la casa toda linda y decorada y nada con las velas y la luz de las velas y que está bastante bueno la costumbre número dos que vamos a ver en el vídeo del día de hoy son los advents calendar son algo que me encantan son estos calendarios que podrán ver acá que son este de la jesse y este de mío este calendario de acá y tiene puertitas con los días del mes de diciembre entonces llega el día uno tenés que buscar dónde está la puerta uno abrís la uno y te come un chocolate estos calendarios se los puede comprar así como esto de chocolate de empresas pero también normalmente la gente los hace o sea la jesse podría haber hecho 24 bolsitas por ejemplo para mí o 24 puertitas o 24 cosas distintas para mí y yo para ella y esto se regala o sea cada bolsita tiene un regalo que normalmente no es que viene con una aspiradora dentro de la bolsita sino que viene por ejemplo un chocolate un dulce alguna cosa pequeñita son como pequeños regalos que uno va abriendo día a día hasta el 24 que es el día de la navidad a mí lo que me pasa normalmente con esto es que me olvido de abrir la puertita por tres días seguido y termino comiendo cuatro o cinco chocolates de una sola sentada lo cual está bastante bueno tercera tradición acá en alemania es la weihnachtpyramide no es una tradición per se pero es algo que hacen y que me encanta cuando lo veo y de hecho es algo que hacía mi familia y que yo me enteré ahora hace poco que viene un poco de acá eso que es esta vaina pyramid que básicamente como una torre con velitas abajo y arriba tiene como una pequeña hélice entonces el calor de la vela hace que esa hélice gire y cuando esa hélice gira también se mueven otros angelitos y cosas que hay de decoración alrededor y vienen de distintos tamaños y de distintos materiales la que yo tenía en mi casa por ejemplo era de metal pero las que venden acá normalmente son de madera lo cual me parece un poco peligroso siendo que está poniendo vela fuego de cosas así como que no sé me parece un poco peligroso pero vienen de distintos tamaños pequeñita grande enormes de hecho en alexanderplatz hay una de esas obviamente no tiene fogones gigante y una cosa que gira sino que es como la torre esta la weihnachtpyramide simulando que es una de esas y está bastante bastante piola y adentro tiene un bar y se puede tomar glühwein y demás la tradición número 4 de acá de alemania es el nicolás tag que es el día de san nicolás que acá en alemania no se entregan los regalos o bueno también se entregan los regalos pero no es solamente el 24 o 25 de diciembre como en otros países acá se los entrega el día 6 el día 5 de diciembre a la noche los niños lo que hacen es ponen sus zapatos al lado de la chimenea o en el arbolito o en algún lugar por ahí de la casa para que san nicolás venga a la noche y les deje algunos regalos que normalmente son golosinas o chocolate o alguna cosa así pequeña o algún regalo muy pequeño como un autito cosa así nada muy grande algo que me llamó muchísimo la atención de esta tradición de san nicolás es que san nicolás no viene solo san nicolás viene con otra persona que esta persona se llama y lo voy a leer porque lo voy a decir mal se llama knecht ruprecht este personaje es el acompañante de san nicolás cuando entrega los regalos y es la persona encargada de castigar a los niños que se portaron mal básicamente es eso o sea si los niños se portaron bien reciben regalos si los niños se portaron mal reciben lo que esta persona les deja que normalmente son o carbón o pelotitas de carbón o unas ramitas de madera así como apiladitas y metiditas en el zapato y este personaje es un personaje medio así como medio malvado que está vestido con una capa o con una túnica capa de color marrón o negra una capucha medio en punta y va con esta bolsa llena de carbones y las maderitas estas y dice la historia también de que si los niños se portaron mal esta persona los golpea con la bolsa de carbones le pega con las ramitas si se portaron mal o deja las ramitas para que los padres le peguen a los niños y hay historias también de que este personaje los rapta o sea se lo lleva directamente a los niños o sea como terrible la historia y en el sur de alemania en bayern este personaje no es un ser humano es un demonio o sea directamente demonio cuerno cara demonial toda la historia así que portense bien porque no quieren realmente ustedes que le aparezca a esta persona a la noche así a buscarle y pegarle con los palitos y tirarle piedra la verdad que no es algo muy lindo para experimentar y antes de continuar con el punto número 5 de este vídeo me gustaría que vayas abajo a los comentarios y me dejes en los comentarios cuál fue la acción buena que tuviste este año cuál fue la acción que dijiste che la verdad que este año hice esto que la verdad que me siento muy bien al haberlo hecho que no tiene por qué ser ayudar al prójimo puede ser también hacer algo para uno mismo que lo hizo sentir a uno muy bien y que realmente se sintió realizado así que me gustaría que ya que estamos cerrando este año me dejes acá abajo en los comentarios que compartas con todos nosotros cuál fue tu acción buena de este año para vos para con otros así que nada y ya que estás ahí abajo por favor te pido dejale un like a este vídeo y suscríbete a este canal porque van a seguir viniendo vídeos sobre alemania y sobre mi vida y sobre un montón de cosas que voy a ir hablando así que suscríbete a este canal por fin tradición alemana número 5 y esta es el Glühwein este no es muy tradicional que digamos pero bueno es lo que tenía en casa el Glühwein es vino caliente y que lo cocinan con clavo de olor, canela, vainilla y un montón de cosas para que tome sabor y se lo toma caliente o sea muy muy caliente normalmente en los mercados de navidad lo venden es algo muy típico que se toma acá en esta época del año este como les digo acá dice Glühwein pero bueno no es el típico porque este vino blanco normalmente es vino tinto normal calentado la verdad que yo lo probé de hecho el primer vídeo que subí a este canal es sobre los mercados de navidad fui a un mercado navidad probé el Glühwein y les comenté un poco en ese vídeo del Glühwein si lo quieren ir a ver está acá arriba ese vídeo nada la verdad que es muy rico yo actualmente no tomo alcohol así que tomo la versión para niños que es sin alcohol está bueno es muy rico es como muy frutal y nada como que tiene rico olor y además en invierno uno estando afuera tiene el vaso de Glühwein así agarradito calentito y con el olorcito la verdad que está muy muy buena esta tradición de tomar Glühwein en esta época del año tradición alemana para la medida número 6 esta está buenísima la verdad que es una de mis preferidas porque incluye la comida por supuesto son los pletschen pletschen son esto es una caja como verán no es un pletschen pletschen son estas son galletitas son las galletas típicas alemanas que se cocinan para la navidad estas galletitas son muy típicas de acá y esta es una variedad hay una infinidad de variedades de galletitas acá va a aparecer el número de la cantidad de variedades de galletitas de navideñas que hay un montón no es impresionante de hecho los libros de receta hay pero tipo va pasando así tipo las originales las truchas las nuevas la moderna la vieja la clásica la todo tipo de galletas que se pueden imaginar con todas formas colores y son todas riquísimas o sea no hay una que diga que esta que no no son tan todas buenas tradición alemana número 7 como verán acá atrás tenemos el arbolito de navidad que este árbol de navidad es bastante grande de hecho bueno van a ir apareciendo imágenes fuimos con la jesse a comprar un arbolito este de navidad acá en alemania los árboles de navidad se los vende al aire libre en los lugares como así medio descampados sea en un barrio a las afueras en cualquier lugar hay de todo tipo de todo tamaño son todos más o menos como este y viene más chiquito más grande nosotros compramos este porque estaba en descuento costaba lo mismo que uno pequeñito dijimos bueno compremos el grande no nos importa nada vamos con todo y nos quedó un poquito grande en el espacio pero la verdad que está bastante bueno es la primera vez en alemania que me compro un arbolito de navidad y es la primera vez creo que en la vida si es la primera en la vida que me compro un arbolito de navidad porque el que tuvimos en casa siempre fue el mismo de plástico y siempre el mismo no sé siempre la misma pelotita siempre mi barro siempre mi bruce siempre siempre lo mismo todo y este árbol que está acá atrás es real o sea es un pino no sé un Tannenbaum real en la base tiene una base que es como que lo sostiene a presión y tiene agua porque este árbol como es vivo está vivo ya lo cortaron está muriendo pobrecito pero tiene agua entonces como que se alimenta de ahí y hablando del árbol acá en alemania no se lo arma el no sé el 8 por ejemplo el 8 de diciembre es en argentina no sé cómo será en su país pero en argentina es el 8 de diciembre acá en alemania se lo arma muy tarde incluso normalmente se lo arma el 24 de diciembre o sea el último día o el primer día de lo que sea la navidad digamos se lo arma tiene un poco de lógica siendo que son árboles reales tampoco aguantan muchísimo tiempo fuera de su entorno natural así que los arman normalmente el 24 y el árbol se lo desarma o el 6 de enero o sea que lo arma el 24 y el 6 ya chao o lo desarman el 2 de febrero y algo muy interesante también de los árboles que pasa en la ciudad normalmente acá en berlín cuando termina la navidad y ya se lo desarma la gente lo tira a la calle lo deja afuera y es algo muy interesante pero a la vez muy triste de ver también porque la calle está llena de árboles de navidad como algo descartable y la verdad que no está tan bueno que planten árboles para después cortarlo para que yo lo ponga en mi casa y después lo tiremos a la basura y bueno nos vimos punto a favor y muy interesante también es que el gobierno alemán a estos árboles que uno tira a la calle que tengo que investigar bien ya más adelante cuando llegue el momento de tirarlo no sé si te lo pasa a buscar por la casa o lo recogen de la calle pero el gobierno alemán lo que hace es lo junta a estos árboles y con estos árboles los quema y genera energía para electricidad y para otras cosas y ahora para la tradición alemana número 9 tengo a una invitada muy especial que sabe un poco más que yo de este tema es la Jessy la Jessy casi te rompí todo nada bueno pero que hace con mi ropa bueno no para si no bueno vamos a cambiar ya está con su atuendo no con mi ropa bueno a ver me voy a hacer un poquito más para acá y la tengo acá a la Jess ahora porque ella la verdad que tiene mucha más experiencia que yo con respecto a la navidad porque su madre es alemana y ella pasó un par de navidades acá así que el punto número 9 ahora con la Jessy va a ser sobre el día de la navidad así que Jessy contanos un poco sobre el 24-25 de diciembre bueno acá en Alemania el 24 es el día más importante de la navidad y eso es muy diferente que es muy diferente que en los estados unidos en los estados unidos 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 déjenme abajo en los comentarios de dónde son y cuándo celebran la navidad si el 24 o el 25 cómo es en su país me interesaría mucho saber también qué comen cuál es algo qué comidas típicas tienen en su país para esta fecha en Argentina algo muy típico es el Vittel Toné por ejemplo no sé si lo conocen está bastante bueno número 10 eso es algo que sí era bastante raro para mí la primera vez que lo vi los alemanes cantan al árbol de navidad y me parece que eso es raro en mi familia alemán todos juntan en una ronda como alrededor al árbol y cantan canciones de la navidad como al árbol claro le cantan al árbol o sea se paran frente al árbol y le cantan al árbol está bueno porque uno como que se junta con su familia y hace como algo familiar cantándole al árbol lo cual está bueno pero a mí me parece muy extraño tradición número 11 esto es algo que me parece muy peligroso yo realmente no lo haría en mi casa esta es ponerle velas al árbol acá lo que hacen en vez de ponerle estas luces eléctricas que no emiten calor alguno le ponen velas o sea les enganchan unas cositas acá al árbol y le ponen una vela o sea no una vela de esta porque está muy pesada muy grande pero son unas velitas chiquititas pero son velas de verdad o sea son velas que las ponen alrededor del árbol en todo el árbol y las prenden flaco estás prendiendo fuego en un árbol de madera o sea cuántas chances tener que no se te incendie tu casa no sé es algo que si lo hacen lo siguen haciendo y me parece que no sé es un poco peligroso el número 12 es... ¿qué es? el número... ¿qué es? el número 12 eso no es un 12 es un 7, 8... ¿qué es? el número 12 eso no es un 12 es un 5 y un 2 ok imagínense el 12 y el punto número 12 es los mercados de la navidad y extraño este año a los mercados de la navidad mucho porque como no es navidad en alemania sin los mercados los mercados tienen una onda muy gemütlich cómoda, agradable, linda, esa palabra como medio que no existe en español lo que es gemütlich si la verdad que este año es una lástima que no haya mercados de navidad porque como dice ella así es algo que nada vas ahí está lleno de gente por eso no hay pero nada es como que está la música, está el Glubain, la comida, los chocolates... los luces y las decoraciones y como todo es un sueño un sueño así que nada el punto número 12 se lo damos a los mercados navideños que este año los estamos extrañando un montón y antes de terminar este vídeo queríamos con la Jessy darles un regalo a ustedes no es un regalo físico pero es algo que van a poder hacer y que lo van a disfrutar muchísimo son estas galletas, es la receta para hacer estas galletitas que están acá que se llaman, lo voy a leer, Aussteller ¿lo dije bien? Aussteller eso, este es un libro de la madre de la Jessy un libro alemán que tiene un montón de recetas de un montón de cosas y la última parte tiene un montón de páginas con recetas de galletitas así que le dejamos la receta para estas galletitas acá abajo que es muy simple o sea es tan simple como mezclar manteca, harina, azúcar, un huevo y ya está, se acabó lo único que tiene que tener además es la formita esa tipo arbolito de navidad, muñequito pero bueno, si ustedes lo pueden cortar con la tijera o con una trincheta o con un cuchillo o con algo así que nada, eso queríamos dejarles a ustedes como regalo de la navidad y esto fue todo por el vídeo del día de hoy deseamos que pasen una muy feliz navidad que tengan una navidad la verdad que en familia lo más que se pueda con esto de la pandemia espero que puedan juntarse con sus seres queridos y poder disfrutar de este día tan especial para muchos les mandamos un fuerte cariño a todos los que están ahí y será entonces hasta otro vídeo en este canal querés decir algo? felices fiestas bueno y queremos decirle eso, felices fiestas a todos ustedes que están ahí y será entonces así hasta otro vídeo en este canal chao chao lo voy a descapitar nooo soy el demonio de la navidad a Grinch ti no 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 lá Gracias.